Buenos días y disculpen el pequeño retraso en esta comparecencia. Mis primeras palabras son para volver a darte, ministro, la bienvenida a tus colaboradores. De forma muy especial, Javier Izquierdo juega hoy en casa, delegada del Gobierno, bienvenida también. Hemos celebrado una reunión de trabajo que hemos centrado en todas las competencias del Ministerio en relación a Castilla y León y de forma muy especial en la situación de las principales infraestructuras viarias y ferroviarias de titularidad estatal. Aquí es una reunión cuyo origen yo quiero situar en la entrevista que en noviembre mantuve con el presidente del Gobierno en la que estas cuestiones formaron parte de una agenda mucho más amplia. Yo creo que todos coincidimos en que las infraestructuras públicas y, de forma muy especial, las de comunicación son una contribución decisiva para mejorar la vertebración y la cohesión de un territorio. No por casualidad nuestro propio Estatuto de Autonomía establece, sin ningún mandato imperativo para el Estado, para el Gobierno, que para la fijación de las inversiones del Estado en Castilla y León en materia de infraestructuras deberá tenerse en consideración de manera prioritaria la superficie del territorio de la comunidad, incorporando también criterios de equilibrio territorial en favor de las zonas más desfavorecidas. Eso es un poco lo que hemos abordado hoy sobre la base gráfica de estos mapas que tienen aquí a su disposición en los que se ve el desarrollo de esas infraestructuras públicas fundamentales, la mayor parte de ellas de titularidad estatal, a lo largo de los últimos años en la comunidad autónoma. Porque hoy es necesario insistir, es bueno que siempre lo reiteremos, durante los últimos 20 años en esta materia se han producido avances muy importantes en Castilla y León y, por cierto, se han producido, yo lo insistía al ministro, con gobiernos de muy distinto signo político, lo que precisamente nos hace valorar de una manera muy intensa la continuidad y la lealtad en el esfuerzo del Estado en la dotación y mejora de las infraestructuras necesarias. Miren, estos mapas acreditan solamente en materia vía aérea y ferroviaria que en este momento, y habría que tomar el punto de partida, estar en servicio en Castilla y León más de 2.400 kilómetros de autovías y autopistas de vías de alta capacidad y también más de 460 kilómetros de alta velocidad ferroviaria, a los que habría que añadir otros 60 correspondientes a la conexión ferroviaria de altas prestaciones entre Medina del Campo y Valladolid. Lo cual pone de relieve esos dos únicos datos, cuánto se ha avanzado aquí durante estos años. Pero todos somos conscientes que junto a esa realidad existen también otros muchos proyectos, algunos de esos absolutamente prioritarios, así venimos repitiéndolo, que están pendientes y que están demostrando tener muchas mayores dificultades para avanzar o que son, al final, fruto de unas mayores y nuevas necesidades. Yo creo que, precisamente, en esos proyectos que tienen mayor dificultad, hemos centrado como repaso y como recordatorio la reunión de trabajo que hemos celebrado. La pretensión de la Junta ha sido, desde el primer momento, hablar mucho más de planificación y de programación, realizar con el Gobierno el repaso y el recordatorio necesario de las infraestructuras aún pendientes. Pero, evidentemente, para comenzar la reunión y en torno a ella, no hemos podido prescindir del hecho conocido de que hace tan solo unos días el Gobierno haya aprobado y presentado al Parlamento de la Nación el proyecto de presupuestos generales del Estado para el año 2019, que en lo que se refiere a las infraestructuras de comunicación de titularidad estatal en Castilla y León ya ha sido valorado por el Gobierno regional y cuya valoración sucintamente es la siguiente. La Junta ha valorado de manera muy positiva el incremento de casi un 8% en la dotación para infraestructuras viarias y ferroviarias en Castilla y León. En el proyecto son algo más de 902 millones de euros. Un incremento que hay que subrayar, y aquí viene alguno de los principales peros, se produce en las inversiones previstas para carreteras, mientras que existe una ligera merma en la inversión en ferrocarriles, que también entendemos que se corresponde al avance que en estos últimos años están teniendo también las inversiones en la alta velocidad ferroviaria en Castilla y León. Se valora también por parte de la Junta de manera positiva que con ese incremento en carreteras en el proyecto del año 2019 se dé un impulso que ya veníamos necesitando a la conservación de las mismas. Hay un aumento de casi 50 millones de euros en materia de conservación, con el objetivo de impulsar actuaciones de rehabilitación estructural de determinados tramos, también de autovías estructurales muy deteriorados, de varias autovías de interés para Castilla y León. Sin duda, el aspecto más preocupante del proyecto para el año 2019 es la disminución que nosotros valoramos en el entorno de unos 250 millones de euros en lo que los presupuestos anteriores del año 2018 ya preveían en su anualidad 2019, en su proyección para 2019, para determinadas infraestructuras de alta capacidad, lo que en la práctica supone no el abandono de esas infraestructuras, pero sí una desprogramación presupuestaria, salvo que haya otra forma de acometerlas y financiarlas en el inmediato futuro. Y esto afecta a actuaciones importantes en algunas autovías y en algunas autovías muy significativas, donde sí se mantiene dotación presupuestaria para algunos tramos, pero desaparece la prevista para el año 2019 en otros tramos, como es el caso de la A11, o de la A12, o de la A15, o de la A60, o de la A73. Y, sobre todo, en la desaparición de determinados esfuerzos que eran pequeños, pero muy significativos, relacionados con actuaciones en el medio urbano, en ciudades como Ávila, como León y su circunvalación, como Palencia, como Salamanca, o, en el ámbito ya más rural, la variante de San Rafael en Segovia. Dentro de esta valoración presupuestaria, y con esto ya finalizo el tema presupuestario, hemos también abundado en la política de vivienda. Es verdad que la política de vivienda en el proyecto de presupuestos generales del Estado para el año 2019 crece notablemente con un 41%, pero también es verdad que la mayor parte de este incremento se va a destinar a un plan llamado Plan 20.000 para promoción de vivienda de alquiler, que va especialmente dirigido a las grandes comunidades autónomas, a las comunidades autónomas y ciudades más pobladas, con lo cual Castilla y León no se beneficiaría de ese incremento presupuestario. Hemos recordado al ministro, hemos recordado al ministerio la aspiración de Castilla y León de seguir colaborando a través de las previsiones del plan de vivienda y, sobre todo, el hecho cierto de que el impulso de la vivienda de alquiler va a ser para el propio Gobierno de la Nación uno de los ejes fundamentales de la próxima estrategia de lucha contra la despoblación que se presentará esta primavera. Entrando ya en el análisis, y voy a intentar ser operativo, rápido, de las prioridades que hemos repasado con el ministerio, vuelvo a decir, se trataba de recordar, de repasar con el ministro y con el ministerio, con el nuevo equipo, al fin, del ministerio, cuáles son las prioridades en esta materia en Castilla y León. Hemos analizado, en primer lugar, las prioridades en materia de carreteras. Y aquí hemos hecho referencia a aquellos ejes que se pueden perfectamente contemplar en aquel mapa que han encontrado un desarrollo prácticamente completo, en muchos casos norte-sur y también, en algunos casos, en los ejes transversales, pero también de aquellas vías que, siendo imprescindibles para la vertebración y desarrollo de la comunidad, acumulan, sin embargo, retrasos importantísimos y que exigirían un impulso, un esfuerzo, en cualquiera de los casos, un recordatorio al Gobierno. Ahí está la autovía del Duero, la A11, de una forma muy especial, puesto que nos hemos detenido en la situación que afecta, tanto desde el punto de vista ferroviario como viario en Soria, los distintos tramos de la A11 entre Soria y Aranda de Duero, también los distintos tramos de esa autovía en la provincia de Valladolid, desde Aranda de Duero, y, finalmente, la conexión de Zamora con la frontera portuguesa de Alcañices. Y ahí hemos recordado que esos tramos exigen, yo creo, un impulso definitivo que nos permita darle una culminación a lo que es el eje estructurante principal de la comunidad, que es el que mayores retrasos acumula. En íntima relación con el mismo, hemos hablado también, y vuelvo a Soria, del desarrollo de la autovía A15 entre Soria y Tudela. Vendría a completar el esfuerzo que ya ha hecho el Estado para convertir en autovía la conexión entre Medinacel y Soria, y esa sería una autovía esencial para Soria, que permitiría, junto con la conexión con el eje del Duero, conectar definitivamente a Soria con la red de alta capacidad. Hemos hablado también de la autovía del Camino de Santiago, otro eje estructurante este-oeste, donde, como se puede comprobar perfectamente en el mapa y sobre la base del desarrollo por parte de la autonomía de la 231, la del Camino de Santiago, y su conexión posteriormente con la autopista de Astorga y con la A6, nos falta la conexión de 55 kilómetros a partir de Burgos con el límite de La Rioja. La autovía del Camino de Santiago en La Rioja ya llega hasta Santo Domingo de la Calzada, y, por tanto, yo creo que eso tiene pleno sentido, que también lo señalemos como un tramo prioritario en el que hay que actuar. Hemos hablado de la autovía León-Valladolid, A60, donde en la proximidad de León y en la proximidad de Valladolid se han desarrollado ya los correspondientes tramos de la autovía, pero queda un eje central, el que pivotaría en torno a Medina de Río Seco, que también tiene o acumula un retraso importantísimo. Y, finalmente, hemos hablado de la autovía A62, otro tramo estructurante hasta el punto de que es un eje transeuropeo que vincula en Fuentes de Oñoro la frontera portuguesa y el Miranda de Ebro ya, el País Vasco, y donde ustedes saben que faltan cinco kilómetros en Fuentes de Oñoro para culminar la conexión con Portugal, en una obra que las autoridades portuguesas todavía no han concluido y que permitiría conectar con nosotros. Y también hay la aspiración, como consecuencia de la intensidad de los tráficos, de fortalecer el tercer carril entre dueñas y tordesillas, lo cual tiene evidentes necesidades y connotaciones en materia de seguridad vial. En relación con estas prioridades que han quedado, yo creo que, perfectamente establecidas, hemos abordado con el ministerio, hemos planteado formalmente al ministerio la petición de, puesto que el propio ministro ha anunciado la aprobación próxima de un plan de inversión en carreteras, que sería una fórmula de financiación extra presupuestaria de colaboración público-privada, que tendría, en principio, una dotación de unos mil millones de euros, que sería muy importante que en ese plan para Castilla y León se incluyeran algunos de estos proyectos prioritarios, que incluso ya sabíamos que el Gobierno anterior tenía previsto acometer precisamente a través de esa misma vía, entre los cuales están algunos de los tramos a los cuales he hecho yo referencia, que han encontrado un cierto retraso, y también los correspondientes a la A73 entre Burgos y Aguilar de Campo. En segundo lugar, hemos analizado la situación y las prioridades en materia de alta velocidad ferroviaria. Es verdad que en este momento la comunidad, yo le he recordado al ministro que tuve la oportunidad en el ya lejanísimo mes de julio del año 2001 de asistir a la colocación de la primera traviesa de todo este eje norte, noroeste, noreste de la alta velocidad ferroviaria, pero es verdad que en este momento ya la alta velocidad ferroviaria tiene llegada de una u otra manera a las ciudades de Segovia, de Valladolid, de Palencia, de León, también de Zamora, también de Salamanca, a través de la electrificación de la línea desde Medina del Campo y que, por lo tanto, se ha producido un avance muy significativo. Pero, bueno, yo creo que existen todavía cuestiones por desarrollar. Hoy son 461 kilómetros los que están en servicio en Castilla y León. Hoy se están desarrollando unas obras muy importantes en la conexión de la alta velocidad ferroviaria con Galicia a través de Zamora y también para conectar desde Dueñas, desde Ventas de Baños, la alta velocidad ferroviaria con Burgos. Hemos planteado al Gobierno la necesidad de ir ya conociendo unas fechas definitivas de la culminación de estos ejes y también, lógicamente, la vocación que en Castilla y León tenemos de no ser final de trayecto, sino que la llegada de la alta velocidad a León tiene pleno sentido por León, pero también lo tiene en la conexión con Asturias, en el caso de Palencia con la conexión con Cantabria, como ya les he dicho, en el caso de Zamora con la conexión con Galicia y, finalmente, en el caso de Burgos con la conexión con Miranda de Ebro, con el País Vasco y con Francia. Nos gustaría, en ese sentido, ir teniendo, aunque algún Gobierno anterior, en el caso concreto de Burgos, anunció fechas ciertas, y esto siempre es muy complicado, ir teniendo una idea cabal de cuándo se pueden considerar finalizadas las obras en estos tramos. También, en el caso concreto de Salamanca, sería, en coherencia con lo que hemos apuntado antes de la A62, necesario mantener el impulso que los presupuestos generales del Estado del proyecto para el año 2019 mantienen en la plena electrificación de la línea ferroviaria entre Salamanca y Fuentes de Oñoro y la frontera portuguesa. Nos hemos detenido de forma muy especial. Yo tenía un especial interés en materia de prioridades sobre ferrocarril convencional. Hemos hecho una especial hincapié en la necesidad de atender el ferrocarril convencional. Y aquí, de nuevo, hemos puesto de manifiesto cómo las deficiencias o insuficiencias más graves en este momento son las que afectan, de nuevo, a Soria y a Ávila, a estas dos capitales de provincia, que son dos capitales en las que, en principio, no está prevista la llegada de la llamada alta velocidad ferroviaria y, por tanto, van a tener una mayor dependencia o necesidad del ferrocarril convencional. Nosotros entendemos que la vertebración de Soria a través del ferrocarril convencional debe ser prioritaria y, en este caso, apoyamos la posición que vienen manteniendo las autoridades sorianas para incorporar a Soria en el mapa de las comunicaciones por ferrocarril con un rango suficiente. Es el caso del ferrocarril en el que sería necesario modernizar y mejorar la línea Soria-Torralba y también los trenes, los vehículos que circulan por ella, así como la línea Soria-Castejón, que beneficiaría la actividad económica e industrial de polígonos como Valcorva y otros en la provincia de Soria. Y también, puesto que tampoco está prevista su conexión con el AVE, es necesario mejorar la comunicación por tren convencional de Ávila, tanto con Valladolid como con Madrid. En el caso de la línea Ávila-Valladolid, creemos, y así lo demandan los usuarios, que es urgente la mejora de la calidad de los vehículos, de los trenes, y, por lo tanto, queremos saber si hay una previsión de la adquisición de nuevos equipamientos. Y en el caso concreto de la línea Ávila-Madrid, hemos puesto al ministro que en este momento se produce una gravísima contradicción y es que es imprescindible reducir los tiempos de viaje de la conexión ferroviaria Ávila-Madrid, porque, paradójicamente, esa conexión, ese tiempo es hoy superior al que era hace diez años. Yo creo que habría que intentar garantizar un tiempo de no más de una hora y cuarto, lo cual yo creo que sí que exige resolver algunos problemas que se plantean en la estrechez del actual nudo de Villalba, que es un nudo esencial en todas las conexiones ferroviarias con el norte y el noroeste de España. En relación con esta última solución, le he solicitado expresamente al ministro de Fomento que, puesto que una de las alternativas que pasarían por potenciar otro nudo, otra plataforma de mercancías de los tráficos del norte de Madrid, como es la plataforma de Vicálvaro, que se estudien todas las posibilidades técnicas y económicas en cuanto a su viabilidad para rehabilitar la línea directa Madrid-Aranda de Duero-Burgos, que entendemos que tiene unas evidentes ventajas para el desarrollo y actividad económica en Castilla y León y para mejorar el potencial logístico y, por ende, industrial de muchas importantes empresas establecidas en ese eje entre Madrid-Aranda de Duero y Burgos, ahorrando distancia, ahorrando tiempos y, sobre todo, muy importante, manteniendo una línea que es una línea preexistente, hoy sin utilización en el caso concreto de la conexión entre Madrid y Aranda de Duero, pero sí en activo en virtud de un esfuerzo de inversión económico que hicimos Junta de Castilla y León y el Estado y que ha permitido que muchas empresas industriales de Aranda estén ya canalizando tráficos que necesitan de mercancías a través de esa misma línea entre Aranda de Duero y Burgos. Prioritario también es mejorar la conexión ferroviaria convencional entre León y Ponferrada. Aquí los argumentos son los mismos. Ponferrada y, por tanto, el Bierzo, con sus necesidades específicas, especialmente después de la dura reconversión industrial, no van a contar con alta velocidad ferroviaria y, por tanto, su conexión natural con León y también la posibilidad de darle continuidad hacia Galicia exigirían un esfuerzo que sabemos que es un esfuerzo técnicamente y, por tanto, presupuestariamente complicado porque ahí está la dificultad del puerto de Manzanal, pero que sería coherente con la ampliación de la que vamos a hablar el próximo lunes en Santiago de Compostela, de los ejes atlánticos, del corredor atlántico y también porque daría oportunidades económicas a una zona de la comunidad muy amplia que, como consecuencia de la reconversión minera y energética, pues necesita mucho desarrollo. En el caso concreto de la ciudad de León hemos hablado también de la necesidad de culminar, es algo que se viene reclamando por el propio alcalde de la capital, la integración ferroviaria en León. Y, finalmente, en materia de ferroviaria hemos analizado también y le hemos pedido al ministerio que dé continuidad al estudio de la línea de trabajo que había establecido el anterior equipo del ministerio, el estudio de la posibilidad, el corredor de cercanías Palencia-Valladolid-Medina del Campo que ha sido planteado por algunos agentes sociales de la propia comunidad. Y, finalmente, ya para finalizar, hemos hablado también de las grandes prioridades en materia logística y de transportes. Y aquí nos hemos centrado fundamentalmente en tres cuestiones. En primer lugar, hemos agradecido al Gobierno la rapidez que ha tenido, incluso con una dotación concreta de, creo, 800.000 euros en el proyecto de presupuestos para el año 2019, de, junto con la comunidad autónoma, darle una solución de ramal ferroviario al polígono industrial de Villadangos del Páramo, que es una de las condiciones que se planteó por la alternativa industrial que, felizmente, nos permitió dar una solución a la durísima deslocalización de Vestas. Ustedes lo recuerdan perfectamente. Hemos querido agradecer ese esfuerzo por parte del Gobierno. Le hemos pedido también al Gobierno el impulso, porque también es titularidad suya, del Centro Logístico de Benavente, así como de la Plataforma Logística de Torneros Grulleros. Hay que recordar, en este sentido, que el Ministerio hace tan solo tres meses se comprometió a realizar el estudio de viabilidad económica, de gestión y de funcionalidad técnica del mismo. Y, finalmente, puesto que el propio ministro ha anunciado la elaboración de un nuevo plan director del Corredor Atlántico de Mercancías, teniendo en cuenta esa ampliación que ya han autorizado las instituciones europeas, lo que le pedimos al Gobierno es que cuente con las comunidades autónomas, que cuente con nosotros para participar en la redacción de ese documento. En conclusión, yo creo que ha sido una visita rápida. Vuelvo a señalarles, nuestra pretensión era más bien de recordatorio de la situación y también, fundamentalmente, de las asignaturas que quedan pendientes. Entonces, hemos hecho una visión global de las infraestructuras que son prioritarias para Castilla y León. Y no lo olvidemos, porque en esta comunidad autónoma tenemos una visión general del Estado y de España para las otras ocho comunidades autónomas que nos abrazan y la parte norte de Portugal. Y hemos podido también coincidir con el ministro y el ministerio de qué manera las decisiones que se adopten en esta materia y que se impulsen están estrechamente vinculadas a temas de desarrollo económico-industrial, a temas de evolución demográfica de la propia comunidad y, desde luego, al equilibrio y a la cohesión social de todo nuestro territorio. Perdón, ministro, si he sido un poco amplio, pero te agradezco mucho la atención, en este caso duplicada, que has prestado a este repaso de la situación de las infraestructuras en Castilla y León. Gracias. Gracias.